Tulum, uno de los municipios más importantes de Quintana Roo, no está siendo reconocida por sus playas bonitas, sino por sus calles devastadas y por la basura. Necesitamos un presidente bueno acá. Algo crítico, porque la verdad, ellos piensan por sí mismos, más no piensan del pueblo. Entonces debería darle chance a otras personas, porque no se puede seguir con la mala continuidad. Un municipio lleno de turistas, pero también de basura, inseguridad y sin pavimentación en las calles, esa fue la voz de los tulumenses que año tras año exigen un municipio digno para vivir. Y uno que tiene que andar pasando en los charcos de agua cuando llueve. Porque sí está muy mal, mire, ustedes se dan cuenta como los carros se atrofian muy rápido. Que las confuciaran, que las arreglaran, porque sí afecta de cierta forma. Pues que pavimenten o que sea que echen grava por lo mientras. Pues sí, sí hay mucha basura regada, no se ponen, como debe de ser, ¿verdad? Que tengan un buen sistema de recolección de basura, sería bueno que también el gobierno hiciera hincapié en eso. Todo Tulum porque está muy feo. Y es una ciudad turística, se ve mal. A pocas cuadras del centro de Tulum es notable la desorganización que han manejado las actuales administraciones. La mala planeación de las calles ha ocasionado poner en riesgo a los peatones. Es muy peligroso en esta parte. Los carros que pasan acá, pasan como si fuera así autopista a esta parte. Y pasan rápido. Porque se suben los carros y no hay espacio. A veces con lo que son las casas está muy estrecho. Y tienes que bajarte de todas formas a donde está el paso vehicular. Y los muchachos que pasan en bicicleta ya los quieren sacar a un ladito y todo eso. Porque en estas calles no estuvo como planeado. Ellos vinieron a hacerlo nada más así, solo por hacerlo. A pesar de su crecimiento exponencial en los últimos años, aún queda una pregunta sobre la mesa. ¿Cuándo el desarrollo será equitativo? Pues qué más le puedo yo decir sobre esos presidentes. Bueno, aquí tengo 20 años. Tengo 20 años y no he visto nada de cambios. Cambios son en beneficio de ellos. Porque ellos venden sus propiedades, construyen y se los venden al pueblo o se los venden a extranjeros. Que piensen algo por el pueblo. No piensen solo por ellos. Porque piensen solo por su bolsa de ellos. Y está mal. Con información de Mexicanos con Valor. Gracias. Gracias.